La verdad de la milanesa, porque todo se tiene que saber, porque todos debemos saber. La verdad de la milanesa, periodístico de investigación. Conduce el periodista Jorge Bonica, con ustedes el protagónico ensamble de La Verdad y la Justicia. Bienvenidos. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo les va? Un gusto, buen día para todos. Bienvenidos a La Verdad de la Milanesa del día de hoy. Ayer estaba escuchando Radio Universal, eran casi las 7 de la tarde, y de repente me llamó la atención que haya un espacio político, como hay siempre antes de las elecciones. Un espacio político que la emisora puso una grabación antes que decía que las expresiones que se digan en ese programa no responsabilizaban ni representaban la opinión de la emisora. Me puse a escucharlo. Era el general retirado Manini Ríos, Guido Manini Ríos, en un espacio de cabildo abierto. Y me puse a escucharlo. Digo, ¿qué es lo que dice en un espacio político con tanto tiempo antes de las elecciones? Está bueno que tenga, a ver lo que dice. Y ahí empezó a relatar lo que había hecho el jueves, viernes, sábado, domingo y lunes de la semana pasada. Y contaba que estuvo en Tacuarembó, donde se reunió con la gente de Cabildo Abierto, por supuesto, con las agrupaciones de Cabildo Abierto. Dijo que fue al hospital de salud pública local, que el director del hospital, Ciro Ferreira, había charlado con él un rato largo y le había puesto en conocimiento cuáles eran las necesidades, las carencias y las cosas que se habían logrado en el hospital. Dijo que, por supuesto, había tomado nota de todo eso y que como legislador iba a intentar apoyar al hospital de Tacuarembó. Después dijo que fue a Rivera, que estuvo en Rivera, que allí estuvo con dos agrupaciones importantes de Rivera y con dirigentes también de nuevos de Cabildo Abierto que piensan formar nuevas agrupaciones departamentales. Dijo que sintió el calor de la gente, que se dio cuenta de lo que era querido Cabildo Abierto y después dijo que terminó el lunes en Dolores porque fue al sepelio de un dirigente de Cabildo Abierto que había fallecido el día domingo. Hasta ahí un relato de lo que hizo. Ahora, yo quiero hablar en base a eso que escuché y en base a lo que vengo escuchando hace 26 años como director del Semanario El Bocón qué fácil se la ganan la guita, los políticos, los legisladores, los diputados, los senadores. Porque Guido Manini, durante el jueves, viernes, sábado, domingo y lunes, esos cuatro días, cada día, cada día, cobró igual su función de senador de la República, de legislador. El senador cobró 16.000 pesos por día, es decir, que cobró 64.000 pesos el senador mientras hizo política. Porque se encubren diciendo que van a escuchar lo que está pasando entre al lado. Escuchamos a la gente, fuimos a escuchar cuál es la problemática que tiene la gente. Y eso es falso, eso es política. Lo que van a hacer es campaña política electoral para las elecciones de 2024. Dos años y medio antes, salen a recorrer el país a buscar votantes, a ganar simpatías, a figurar en todos los medios de comunicación. Porque también cuando llega Tacarembó, van a Radio Tacarembó, van a todas las emisoras, a los canales, a todos lados, avisan que viene el senador tal o el diputado tal. Y este no es solo Guido, Manini y Ríos, son todos. Absolutamente todos andan desde el primer día que asumen como legisladores haciendo su campaña política electoral para las próximas elecciones. Todo con la guita nuestra, todo con la plata nuestra. Y reitero, usted que no lo creyó señora o señora, cobran 16.000 pesos por día, los 365 días del año, cada senador. Entonces, somos los giles de la película, somos los que trabajamos, somos los que pagamos impuestos, somos los que nos rompemos el alma para llegar a fin de mes. Y después, estos son los vivos de la película. Los vivos que sin trabajar, hacen campaña política electoral con la plata nuestra. Lamentablemente, esto es así, ocurre con todos los legisladores que están permanentemente usando toda nuestra estructura, su despacho, el teléfono de su despacho para hacer política permanentemente, política partidaria, porque después no me digan que son políticos, tienen que hacer política. Política partidaria, eso es lo que hacen con la plata de todos nosotros. Pausa, volvemos un instante, dale. Gate Uruguay, despachantes de aduana, servicio rápido, eficiente y eficaz. Nuestra principal labor es la liberación de sus mercancías en las principales aduanas del país. Consultanos, te asesoramos sin costo. Email gateuruguay arroba gmail.com Whatsapp 099 48 73 24 Gate Uruguay, despachantes de aduana. Gracias a la gente de Gate Uruguay, que está con nosotros auspiciando la verdad de la milanesa. La verdad, gente que se pone la camiseta de su cliente, de su empresa. Confíen en Gate Uruguay, son despachantes de aduana. Mi amigo Pablo Vidal y todo un gran equipo que tiene, se los recomiendo de corazón, porque sé que son gente bien que se van a matar por su mercadería, ya sea para exportar, importar, en tránsito. Gate Uruguay. Muchas gracias y ojalá se sumen nuevos auspiciantes a la verdad de la milanesa. Voy a hablar de Sebastián Andújar, otro legislador, diputado por Canelones. Sebastián Andújar hoy es prácticamente el vocero del presidente de la República, del Poder Ejecutivo. Es el que los medios de comunicación van a buscar para que él diga que es lo que va a pasar con el presupuesto. En fin, la voz oficial, el vocero, el que lleva la noticia, la información a los medios de comunicación, es Sebastián Andújar. Pero Sebastián Andújar, hace unos años, el presidente de la República, lo echó de su agrupación. Lo echó de su agrupación porque había tenido un problema de emitir un montón de cheques personales sin fondos. Había clavado a un pueblo, la verdad, a un pueblo. Y Luis Lacalle Pou, como líder del sector en Canelones, lo expulsó, lo expulsó. Miren ahora, ¿qué es lo que pasó? ¿Qué es lo que cambió? Para que hoy siga siendo el vocero de Luis Lacalle Pou. Así son los políticos. Y eso es lo que tenemos que cambiar. Eso es lo que hay que cambiar. Hay que tomar conciencia de la realidad, de lo que está pasando. Viajaron a Colombia como observadores de las elecciones colombianas. Antes se habían viajado, y viajan 10 diputados, ¿eh? Antes se habían viajado a la Argentina. Elecciones en la Argentina también. 10 diputados. Viajaron 14 diputados y 2 senadores a Panamá para ir a, anda a ver, al parlatino. ¿De qué sirve? ¿Sirve para algo? ¿Le deja algo el Uruguay? ¿Cuánta plata gastaron? 50 mil dólares. Así como lo escuchan, ¿sí? 50 mil dólares. Compran los pasajes más caros del mundo. Nadie se preocupa. Vas a comprar un pasaje a Panamá, hoy, cualquiera de nosotros, y nos sale 700 dólares. Ellos pagan 1.400 dólares, 1.300, 1.500 dólares cada pasaje. No importa. Paga Juan Pueblo y Doña María, los que trabajan, los trabajadores de verdad, los que aportan, los que el Estado le saca una parte de su trabajo, de su salario, con el maldito IRPF, con las jubilaciones, con un impuesto como el IAS. Todos pagamos. ¿Para qué? Para que ellos se den la gran vida. Y además, viajes inútiles totalmente, como que acaba de hacer el senador Germán Coutinho del Partido Colorado, a Marruecos. ¿Qué fue hacer a Marruecos? ¿Qué trajo desde Marruecos? Uno se pregunta, ¿qué trajo? El mismo senador, Germán Coutinho, es el que fundió la Intendencia de Salto cuando fue Intendente. Es el mismo que hace un mes y pico atrás, viajó a Madrid 11 días, con todos los chiches pagos, con 4.000 y pico de dólares de viáticos, nos devolvió un solo dólar cuando vino. Nos dejamos robar, nos dejamos afanar, nos dejamos engañar, nos toman el pelo, nos prometen. Esa es la casta política, eso es lo que hay que cambiar. Realmente, lo que hay que cambiar es primero tomar conciencia de esa realidad y darnos cuenta que nos viven engañando. Elección tras elección, nos viven prometiendo que todo va a mejorar. Salen haciendo giras como esta de Amanini, viven haciendo giras. Y cuando le preguntan, ¿qué fuiste a hacer? Fui a escuchar a la gente, a escuchar los problemas de la gente. Los problemas de la gente lo sabemos todos. No llegan a fin de mes, hay un desempleo brutal, hay miles y miles de uruguayos, yo diría 600.000 uruguayos, que sí trabajan, que sí tienen un empleo, y ganan 16.000 pesos por mes. Entonces, ese es el problema, muchachos. Eso es lo que hay que solucionar. Y se soluciona, no gastando el disparate de plata, el santo botón que gastan por todos lados, y ponerlo en donde hay que ponerlo de verdad. En bajar impuestos, en bajar combustibles. Entonces, lamentablemente, tenemos un gobierno que nos está defraudando a todos, especialmente a aquellos que lo votaron para sacar al Frente Amplio. Ahora, el Frente Amplio se muere de risa, mientras esta gente parece que está haciendo todo lo necesario para que regrese nuevamente el Frente Amplio a gobernar. Una pena, ¿no? Una pena. De mal en peor, vamos nosotros. Nos reencontramos mañana. Que pasen ustedes muy bien. Chao. La verdad de la milanesa, porque todo se tiene que saber, porque todos debemos saber. La verdad de la milanesa, periodístico de investigación. Conduce el periodista Jorge Bonica, el protagónico ensamble de La Verdad y la Justicia. Será hasta nuestro próximo encuentro. Muchas gracias. La Verdad y la Justicia.